Remotos acordeones despliegan en la noche Y un paro de fantasmas que juegan con las sombras preguntan Preguntan, preguntan por qué lloro, preguntan por qué canto ¿Por qué no la maldigo? ¿Por qué la quise tanto, tanto? Yo solo sé que fue el remanso de mi vida gris, que en el calvario de mis días fue una divia luz Que bendigo esta negra cruz, que está aquí y está ausente y sangre en mis labios Desesperadamente Las sombras y la cabeza jugando por mi entusia me acosan y preguntan Preguntan por qué maldigo todavía ¿Por qué vivo soñando que alguna vez podía? ¿Por qué no la maldigo todavía? Yo solo sé que fue el remanso de mi vida gris, que en el calvario de mis días fue una divia luz Libia luz, que bendigo esta negra cruz, que está aquí y está ausente y sangre en mis labios, desesperadamente.